Hablamos con don Juan Carlos Acejo, director de este complejo tan bonito. Estamos en Alanda, Marbella, y que bueno, yo ya lo conocí, tuve el placer de hablar con él, de entrevistarlo hace unos meses, con un tema muy bonito de Marbella, Europealia. ¿No se acordará o no se acordará? Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, enhorabuena, qué bonito. Muchas gracias, pues nada, sí, es un gran acontecimiento, un gran evento, y bueno, pues lo que estamos festejando es el primer aniversario de la compra de una group de este complejo, ¿verdad? Hoy, precisamente hace un año, y lo que hemos querido darnos a conocer, de verdad, de decirle a todo el mundo que estamos aquí, que nos queremos quedar una eternidad, que estamos muy contentos de la compra de este complejo, de la adquisición de este complejo hace un año, no paramos de trabajar para mejorarlo, y bueno, y es evidente que la ilusión es transmitida para todo el mundo, y bueno, pues, contentísimo, es que no tengo otras palabras para decir lo que es, estoy contentísimo, de verdad. Juan Carlos, ¿qué destacaría del complejo para las personas que no lo conozcan, no han llegado nunca, para que se ubiquen, se hagan una idea, ¿cómo es? Bueno, pues es un complejo muy familiar, es un complejo que todo ello está dirigido hacia las piscinas, para que, bueno, pues desde, y tiene también su parte exterior, o sea, que digamos que las personas que quieran estar controlando a sus hijos, como he dicho antes, como es familiar, pues desde este posicionamiento lo están viendo desde dentro, y por otro lado tienen un posicionamiento externo, al mismo tiempo la posición del propio complejo, ¿verdad? Es una posición, o sea, la rotonda donde estamos, cerca del Hotel Don Carlos, la mejor playa de Marbella que la tenemos aquí también pegada, lo que es la carretera, la nacional, o sea, que, bueno, pues la verdad es que el posicionamiento es único, y el trato al cliente, sobre todo el trato al cliente, es muy personalizado, y bueno, nos volcamos en ello. ¿Qué ocupación hotelera tenéis hoy por hoy? Bueno, pues desde junio hasta octubre, gracias a Dios, estamos en un 100% de ocupación, y luego, bueno, pues en verano estamos sobre el 70%, aproximadamente, lo que queremos es que es llenarlo también en todo lo que es en el invierno, ¿verdad? ¿Cuáles son las perspectivas? Usted que, bueno, no dirige solamente este complejo, sino dirige más que complejo hotelero, ¿cómo es el pronóstico? ¿Cómo ve este verano? Bueno, pues la verdad es que, bueno, para mostrar un botón, ¿no?, como solemos decir, aparte de la fiesta, bueno, pues la verdad es que lo tenemos siempre, el pronóstico es mejorable, como te he dicho, estamos llenos. Hemos adquirido también, porque, bueno, aunque es nuestro, pero había un contrato, ¿verdad?, en el tema del restaurante, y bueno, pues ya también nos hemos hecho con el restaurante. También este evento, precisamente, es para la presentación del restaurante, que se llama la despensa de Alanda, y bueno, pues tanto el restaurante, como lo que es el propio complejo, que va todo unido, junto con el máximo de ocupación, y con vosotros, que soy maravilloso, la publicidad que nos da, y los amigos, somos nuevos, pero lo estamos haciendo con cantidad de amigos, pues bueno, es que es mejorable todas las sensaciones que tenemos, Cotello. Realmente la educación es muy bonita, hoy habéis hecho la fiesta a lo grande, con música, hay mucha gente que ha venido, y no faltan tampoco los globos, que ya lo vemos, que parece, sé que lo vaya a sortar en un momento dado, ya veremos. Y quería preguntarle, el tema del restaurante, si está abierto para todos los clientes en general, no solamente para los que están aquí hospedados, sino pues para el que viene de paso, que dice, bueno, mira un hotel, un restaurante, mira a ver qué gastronomía, creo que gastronomía es la que ofrece, y si está abierto a todo el público. Sí, el restaurante está abierto a todo el público, el restaurante, bueno, pues tiene una amplia gama de cartas, pues tanto lo que es la propia carta, snack, tapas, y bueno, pues sobre todo en verano la terraza, ¿verdad? La terraza es espléndida, con estas vistas al interior del recinto que veis, y bueno, la comida, bueno, ¿qué voy a decir yo? Si es que desde que lo tenemos engordado dos kilos más, ¿no? La verdad es que es fantástico, sí, estáis todos invitados al restaurante. Muchísimas gracias, enhorabuena, y que sea mucho, mucho los años que los veamos aquí en Marbella, que se quede ya fijo ya para siempre, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por venir y por intervenir en esta fiesta maravillosa, que es para todos vosotros. Muchas gracias. Pues bienvenido a la Andaclub Marbella, que ya, bueno, pues este año lo ha presentado el señor director, que la acabamos de conocer, y que bueno, pues que empiece la fiesta. Bueno, no hay una fiesta que se preste aquí en la costa y fuera, lo que pasa es que yo no estoy, pero la de aquí sí que estoy, y está pues la presencia de Fran Camelo, un gran artista y un querido amigo por nosotros, además de empresario de Marbella. Fran Camelo, bueno, que bien te veo, ¿cómo va tu turné, tu gira, con tus canciones, tu disco, cómo estás? Bien, bien, muy contento, ahí seguimos. Bueno, ¿cómo van tus planes ahora en verano? Aparte de tus negocios, que me imagino que ahora empieza también a venir gente, que más trabajo, pero yo te pregunto, por ese don que tienes, que es cantar como lo haces también, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Tienes ya gira para hacer fuera o te quedas en Marbella todo el tiempo? Pues tengo algo de fuera y algo de Marbella también. Hay, bueno, aquellas cosas que van saliendo y contento, contento. El trabajo también va muy bien este verano, esperemos, y bueno, pues ahí dándole, ya sabes, como dice la gente, a poner el callo, ¿no? ¿Cómo es? Participarás en galas benéficas también en esta ocasión, que ahora empiezan todas las galas. ¿Hay alguna que te vamos a ver también, tu participación en ella? Sí, sí, hay bastante, yo creo. Pues ya sabes que a mí en esa gala me gusta participar y ayudar a la gente y a los niños, y estoy para ello además. Pues nada, hoy no sé si te vamos a escuchar o vienes solamente a relajarte y a pasear, o si vamos a ver alguna nota tuya, a mí me encantaría, si puede decir posible. Hoy me voy a relajar un poquito porque tengo la voz mal y me voy a relajar. Estuve ayer en Barcelona cantando y mañana canto también en Madrid y bueno. Mañana te vas a Madrid, o sea que ya. Sí, sí, mañana. Ahora mismo salgo, ahora mismo, sí. Pues no te vayas todavía y disfruta un poquito de la mente y de los amigos. Bueno, vení a saludarlos y me voy corriendo. Vale, pues un beso, que te vaya muy bien. Gracias Elena. Toda la temporada, gracias a ti. Gracias, a vosotros. Hablamos ahora con Julia Red, que yo quería agradecerle pues la labor que ha hecho también de preocuparse de que los medios de comunicación estén aquí esta noche. Y aquí estamos porque Julia pues nos ha encargado de llamarnos, de mandarnos convocatoria, bueno ha hecho un trabajo divino. Julia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Elena, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por venir, para participar en esta fiesta tan glamorosa y muy nueva en este complejo de Alanda Club Mabella. Realmente el complejo me ha dejado empastada porque conocíamos la parte de la recesión, de la entrada, pero ¿cómo ha quedado este espacio que es realmente grande para hacer la grande fiesta todo el verano? Sí, bueno, eso es una fiesta de primer aniversario porque justamente hace un año el nuevo duendio ha firmado los papeles para comprar este hotel y por eso estamos celebrando eso y también para promocionar el restaurante que tienen aquí en el complejo que se llama La Despensa. Se come muy bien ahí, ¿no? Me han dicho, ¿no? No he estado, pero... Mírame, se come muy bien ahí. Habría que venir. No sé si esta noche Julia te quería preguntar si va a haber algún desfile o de Fachon Villa o en esta ocasión no. No, en esta ocasión no, es completamente, es solamente la fiesta para el hotel y exclusivamente y vamos a celebrar una noche muy divertida, eso espero que sí. Igual algo otro día, igual, ¿no? Nos sorprendió otro día con un desfile de esa fantástica ropa que tiene ese Fachon Villa que es una divinidad, así que esperemos mostrar la temporada de verano pronto, ¿no? Vale, espero que sí. Ahora, claro, la colección nueva es toda de bikinis y bañadores con paredes y túnicas y claro, sería fantástico hacer un desfile aquí justamente al lado de la piscina, claro, eso sí. Habrá que proponérselo al dueño, ¿no? Al director. Gracias, Julia, de verdad. Muchas gracias por tu colaboración aquí en el hotel y también por la atención que siempre tiene con los medios de comunicación. Gracias. Vale, a ti, muchas gracias. Don Carlos Barraú, bueno, tenemos el honor de poder saludarlo y felicitarlo por la adquisición de este complejo tan bonito aquí en un sitio privilegiado de Marbella. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Enhorabuena, quería primero felicitarlo porque ya es un año, ¿no?, que adquirió usted este complejo. Así es, justamente el año pasado, entre el 15 y el 16 de junio es cuando hicimos la adquisición definitiva de este complejo, aunque ya llevamos casi dos años negociándolo, pero fue entonces cuando se firmó definitivamente la gestión de este complejo y la adquisición del complejo. Bueno, si ya tiene experiencia en el tema de hostelería y me imagino que por eso el enfoque que le habéis dado, hoy por hoy está funcionando bien, es un complejo muy bonito que cuenta, ¿para cuánta persona está disponible para albergar a cuánta persona? El complejo son 154 unidades, de las unidades son desde 4 packs, 6 packs a 8 packs. Pueden llegar al 100%, serían 900 personas, ¿no?, pero son 154 apartamentos. Pero yo lo que quería decir es que para nosotros es el primer complejo que es la Costa del Sol, ¿no? Y a partir de esta situación fue cuando descubrimos que estando muy cerca no habíamos descubierto el potencial de la Costa del Sol y lo que vengo a decir es que es una apuesta decidida, que Ona Group apuesta decididamente por la Costa del Sol. ¿Contento entonces? Muy contento, muy contento. Bueno, ¿cómo ve usted que se prevé el verano? ¿Cómo piensa que va a ser este verano? Bueno, nosotros en este momento tenemos prácticamente ya los números hechos, estamos prácticamente cerrado lo que es la ocupación. Lo interesante es saber qué vamos a hacer para el próximo año, pero también tenemos nuestras fórmulas y aunque sabemos que la situación del país no es la adecuada, pero contamos que lo que pueda caer en el mercado interior lo vamos a ir a buscar en el mercado exterior, especialmente las zonas nórdicas, las zonas pais rusos, Rusia, etc. Esa es nuestra apuesta, pero seguiremos manteniendo los altos niveles de ocupación como este año. También quiero felicitarle por el restaurante, porque antes, claro, lo llevaban también otras personas y ya si ya lo habéis cogido todo, el complejo con el restaurante lo lleváis directamente. Sí, la despensa tiene que ser también un elemento donde nosotros podamos ser parte de todas las experiencias que tengamos aquí. Si el complejo es una preciosidad, queremos ensayar y aportar la experiencia que tenemos de otros sitios con la comida que hay aquí, pero también con la comida internacional y con la comida, sobre todo, mediterránea, para que al final hagamos una fusión y podamos decir que la despensa es un restaurante donde tiene momentos y platos que vale la pena volver a degustar. ¿Qué tipo de cocina es la que va a llevar la línea a seguir mediterránea? ¿Qué tipo internacional? ¿Qué tipo de cocina? Sobre todo va a ser cocina mediterránea. Queremos también apostar bastante por los vinos, y lo que queremos es distinguir también algunos de los platos que puedan ser locales y otros platos que sean también de lo que es la clásica cocina mediterránea. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Una vez más, felicidades, que sea exitoso esta compra y que lo veamos mucho por Marbella, Carlos, que lo veamos mucho. Desde hace un año estoy viniendo muchísimas más veces que no había venido nunca, ¿no? Pero es un placer venir aquí, sobre todo por la gente y el propio entorno que hay en Marbella. Muchas gracias. Muchas gracias. Disfruten. Y le paso ahora para unas palabras al señor José Sula. Buenas noches a todos los asistentes a este acto. Y en primer lugar me gustaría la palabra que creo que debe ser la prevalente esta noche. Y es dar las gracias a Carlos Barrao por su apuesta decidida por la Costa del Sol, por Marbella, y además ha tenido un ojo clínico en cuanto a elegir las chapas y el viria, que estamos hablando del corazón de Marbella. Creo que en tiempos de crisis hay que aprovechar oportunidades como esta. Ha hecho una apuesta importante hace un año y desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Marbella y en nombre de la alcaldesa, darle las gracias por su apuesta decidida a él y a su empresa, por nuestra ciudad, Marbella. Muchas gracias a todos y especialmente a Carlos y a todo su grupo. Gracias. 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 Gracias.